La llegada del invierno provoca que la venta de pan se incremente hasta un 100%, por ello en estos días principalmente por las tardes se puede apreciar una gran cantidad de personas que acuden para comprar el delicioso pan de dulce o el pan blanco. Rodolfo Montes Hernández, quien labora desde hace más de 30 años en la panadería La Perla, manifestó que llegando la temporada de frío el trabajo aumenta porque es cuando la gente busca más el pan ya que se antoja con un café o con un chocolate. Destacó que el pan que más compran las personas es el bolillo, las conchas y las campechanas.